Bienvenidos a una nueva edición de Revoluciones por Minuto. Enero es un mes importante para los autos, ya que tenemos el Dakar a la puerta de la esquina, ahora parte el sábado. Así que vamos a hablar de esto, además de un lanzamiento que trae Citroën para empezar este 2013, un nuevo sedán. Todo esto nos lo trae el periodista de Empresas, Alejandro San Martín. Alejandro, bienvenido. Hola Antonio, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Bueno, partamos con el Dakar, que es lo que a todo el mundo le interesa. Bueno, así es Antonio, el 5 de enero, ahora este sábado comienza con todo el Rally Dakar 2013, una nueva versión que nuevamente pasará por nuestro país. Esta vez, bueno, son 10.000 kilómetros, evento que partirá por primera vez, que es un récord, que partirá en Perú, en Lima. De hecho, esta semana se abrió todo lo que es el Village Dakar, ¿ya? Y, bueno, pasarán por todo lo que es Perú, por cruzar la cortina de los Andes, Argentina, hasta que el 19 de enero, desde La Serena hasta Santiago, va a ser el último tramo. Bueno, terminando acá en La Moneda, lo que es. Bueno, este es un rally que está lleno de récords, ¿ya? Es un récord donde hay más de 1.700 personas, ya me sé tanto en gente que está en los equipos, en gente que va a estar en el staff y en logística, que eso para el Dakar es bastante fuerte, ¿ya? Y, bueno, la extensión también, o sea, son 8.000 kilómetros donde se va a desplegar todo un tema para todo lo que es los autos, las motos, los cuadriciclos, que son esos tipos buggy, incluso camiones. O sea, imagínate un camión grande, Iveco, por decirlo, para algunos de los competidores, participando acá en el rally. Buenísimo. Súper interesante. Y otro tema que esta semana ya se comenzó a ejecutar es todo el tema logístico, ¿ya? Porque, bueno, nosotros conversamos con la gente de Sodexo, que fueron los que se ganaron hace un año atrás la licitación para administrar todo el tema de bebidas, de gaseosas, de alimentos en general, ¿ya? Y, bueno, ahí se despliega también todo un servicio gigante, lo mismo con toda el lubricante, etc. Así que, bueno. ¿Dónde va a terminar? ¿En Santiago? ¿En qué parte lo podríamos ver? En la moneda. Termina justamente en la moneda y, bueno, ahí van a llegar, no siempre llegan todos. Si son 472 equipos, generalmente siempre llegan menos de la mitad, ya me sé por accidente. O sea, esas son las cifras, por lo menos, las que se manejan en el tema acá, en el Dakar, ¿ya? Y, bueno, solo como otra cifra bastante entretenida, para este año se esperan más de un millón de telespectadores. O sea, mucha gente va a estar viendo este evento y que para Chile le sirve bastante porque... Muchísimo. Nuevamente estamos albergando un rally tan importante como es el Dakar. Buenísimo. ¿Y hay unos países nuevos que se suman a la competencia? Sí, se suman varios países que lo tengo acá anotado, que son, bueno, Paraguay, El Salvador, Venezuela, Egipto, Zambia y Mongolia. Son nuevos países que están entrando el tema del Dakar y que se está empleando bastante el abanico de escenario. Al final de cuentas, bueno, ¿tú sabes cómo partió el Dakar? No, exactamente. ¿Cómo partió Tidea? Esto partió a fines de la década de 1970, o el 79, por ahí. Un poquito antes, de hecho, porque el Dakar parte en 1979, la primera edición. Partió porque una persona se perdió, de hecho, se perdió en todo el territorio, en Araia, se perdió completamente, andando en moto. Y aunque estuvo sin agua, sin nada, alcanzó a volver y dijo, oye, qué lindo lo que viví, lo que viví en paisaje, hagá uno más grande. Así que así fue como partió todo el Tidea de Baltacar. Imagínate. Y llegaron hasta acá. Y ahora está acá, sí. Bueno, ahora, en otro tema, ¿tienes un Citroën C3 que se va a lanzar ahora? ¿Un nuevo sedán? Claro, es el Citroën D3, no tiene mucho, pero sí 2013, por decirlo así. Es el Citroën C, el IC, particularmente. Sí, bueno, en 2012 Citroën tuvo un año muy bueno. A noviembre aumentó las vendas más de 150 unidades, el DS4 que anduvimos en el verano. Y a fines de la semana, la última semana de enero, nos invitaron junto a otros medios al Hotel Cheraton para dirigirnos a Matanza. ¿Tú conoces Matanza? Que está ahí, muy bonito. Y nos fuimos arriba del C, el IC, con mi francés no es muy bueno, pero así se escribe. Este, bueno, es un sedán que yo podría decir que es un sedán de los más puros que hay. En el sentido de que no es un sedán con muchos acabados, muchas características, con demasiado cromo, con un look demasiado agresivo. No, es un sedán hecho para la familia para andar cómodamente. No tiene grandes lujos, pero tiene todo lo necesario. Tiene aire acondicionado, tiene neblinero, tiene el asiento delantero con apoyo a codos, tiene apoyo a cabeza de atrás. Bueno, y es un auto que cuesta entre los 7.590.000 y los 8.990.000, dependiendo de la configuración. Si es que es bencinero, si es que es diésel, si tiene mecanización automática o si tiene automática o mecánica, digo. Y, bueno, en general un auto con lo que se espera competir fuertemente en el segmento de los 8 millones, con el Fiat Line, con los Mazda incluso. Y a nuestro juicio es un auto entretenido, no un auto rápido, alcanza solamente los 188 kilómetros por hora, pero sí sirve para la ciudad. Se ve chico por fuera, pero por dentro alcanza cómodamente cuatro personas. De hecho nos fuimos a la vuelta, fuimos tres personas y muy bien, muy cómodos y personas grandes. Así que eso es lo que te puedo contar brevemente de este nuevo sedán y con lo que se espera que Citroën la rompa este año nuevamente. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Revoluciones por Minuto. Que tengan una muy buena semana. ¡Gracias!